hola buenos días estamos en el mercadillo de la mezquita hoy domingo esto está en calle mendes núñez en el término municipal de Fuerrola como es de costumbre nuestra asociación pues damos a conocer todos nuestros mercadillos y nuestras paradas también pues damos diremos los eventos y todo lo que hay en los mercadillos como este puesto que hay aquí que es una atracción muy bonita de unos papagayos donde el turismo viene se hacen muchas fotos con ellos estamos dando pues que voy a decir lo que todas las novedades que tenemos nuestros mercadillos espero de que las afirmaciones que estamos dando esta asociación pues a todos los simpatizantes de ahí canso pues que les guste gracias y buenos días